... Estamos presentando la línea 8600, el 8670. Massey Faruson, bueno, recién ahora se estamos incursionando en esta potencia de tractores de 320 HP. En otros países del mundo hace muchos años que se están comercializando, pero en Argentina es el primero que ha ingresado. Este tractor tiene una particularidad muy especial, tenemos suspensión en el eje delantero, suspensión en la cabina del tractor. La transmisión es una transmisión única, única porque no existe otra transmisión igual en el país en la competencia. La transmisión es alemana, de fabricación y diseño alemán, y es infinita. Es una transmisión infinita porque tenemos una variación continua de velocidad y es una transmisión en la cual tiene mucha durabilidad. Cuando decimos variación continua, en este tractor no tenemos marchas. Nosotros, al operar del tractor sobre la palanca, lo que les estamos diciendo es a qué velocidad queremos ir. Por ejemplo, nosotros podemos variar la velocidad del tractor desde 0,03 km por hora, que serían 30 m por hora, hasta 40 km por hora. Eso lo hacemos con el movimiento de la palanca, desde la palanca del apoyabrazo, o la palanca inversora y reversora que se encuentra al costado izquierdo del operador. Una función muy importante con la cual cuenta este tractor es el DINATM. ¿En qué consiste el DINATM? Con solamente apretar un botón, cuando yo estoy en mi trabajo, solamente le indico a mi tractor a qué velocidad quiero trabajar. 6 km, 7 km, 8 km. Salgo, clavo el implemento y el tractor solo busca el número de RPM en la cual la operación se hace económica. Aprovechamos al máximo la potencia del tractor y con bajo nivel de consumo de combustible. Y ustedes se preguntan por qué. Si yo varío la velocidad de la RPM del motor, no varía la velocidad del tractor. En realidad, la velocidad de este tractor es independiente de la RPM. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos ir a 20 km por hora, ya sea a 1.300 RPM del motor, o ya sea a 2.000 RPM del motor. También cuenta con una pantalla que es el DATATRONIC, en la cual nosotros podemos ver la información del tractor completa, ya sea transmisión, ya sea hidráulicos, ya sea motor. Y también podemos automotrizar al final de la cabecera. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al llegar al final de la cabecera, con solo apretar un botón, podemos hacer que el implemento sube o baje, podemos hacer que la toma de fuerza se acople o se desacople, o las funciones que nosotros requeramos. No necesitamos que el operador aprete dos, tres teclas para poder seguir realizando su trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.